Lo que hacemos cuando nadie ve, salve a libertad Entre el aire, el suelo, tú y yo hay complicidad Así no tienes que pedir perdón En esto nada importa la razón Poco a poco dejas de pensar Te vas quedando solo con tu lado animal La locura con primordial pasión Es instinto que perdura sin revolución Así podrías saber todo en mí Y hasta donde llegaría yo por ti Poco a poco dejas de pensar Te vas quedando solo con tu lado animal Poco a poco dejas de pensar Te vas quedando solo con tu lado animal 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 Y hasta donde llegaría yo por ti Te vas quedando solo con tu lado animal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre el aire y el suelo, tú y yo, hay complicidad. Así no tienes que pedir perdón. En esto nada importa la razón. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo con tu lado animal. Dejas de pensar, te vas quedando solo, con tu lado animal. Se confunde la locura con primordial pasión, ese instinto que perdura sin ti. Revolución, así podrías saber todo en mí, y hasta dónde llegaría yo por ti. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo, con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo, con tu lado animal. Poco a poco dejas de pensar. Poco a poco dejas de pensar. Poco a poco dejas de pensar, te vas quedando solo. Poco a poco dejas de pensar. Poco a poco dejas de pensar. Poco a poco dejas de pensar.